Recibimos a René Jiménez Cuautle, el es jefe de vinculación del CECATI número 82. Y nos viene, bueno, más que nos viene, le viene a usted a presentar la oferta educativa de esta importante institución en nuestro estado. ¿Cómo está licenciado? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Nos puede hablar de la oferta educativa que nos trae esta tarde? Claro, ahorita venimos a invitarlos para los cursos de verano que tenemos en el CECATI número 82. Estamos iniciando clases el día de ayer, iniciamos los cursos, pero aún tenemos inscripciones abiertas durante esta semana. Los cursos abarcan del 23 de julio hasta el 10 de agosto y tenemos algunos cursos que terminan en septiembre. Perfecto. ¿Tendrá, digamos, el contenido de estos cursos para que la gente interesada pueda inscribirse de manera inmediata? Claro, tenemos ahorita cursos abiertos de inglés. Muy bien. Tenemos computación básica, tenemos automaquillaje, tenemos también cursos de diseño de producción de calzado, tenemos elaboración de cerveza artesanal y para, lógicamente, consultar la mayoría de nuestros cursos, se pueden comunicar con nosotros al 4626563. Perfecto. Aparte de estos cursos, tengo entendido que hay todavía espacio para aquellos que quieran estudiar en esta importante institución. Sí, claro. El motivo de mi visita es promocionar los cursos de verano. Sin embargo, a partir del 20 de agosto, nosotros iniciamos nuestro ciclo escolar normal, en el cual ofrecemos capacitación en 11 especialidades, que son administración, asistencia ejecutiva, dibujo industrial y arquitectónico, confección industrial de ropa, estilismo y diseño de imagen, contabilidad, inglés, mantenimiento de equipos, temas computacionales, alimentos y bebidas, entre otras. Perfecto. Pues muy amplia la gama, ¿no?, de esta oferta educativa del CECATI número 82. Licenciado René Jiménez, ¿algo más que quiera usted compartir esta tarde con nuestro auditorio? Pues solamente que decirles y comentarles que aceptamos a partir de los 15 años, no tenemos edad límite en los ingresos, hay personas que estudian con nosotros sin importar su edad y sin importar el grado académico, somos capacitación para el trabajo, y estamos ubicados en calle Hidalgo número 32, Colonia Centro, aquí en el municipio de Tlaxcala. Así es que los esperamos y quien guste capacitarse en alguna de las especialidades que nosotros mencionamos, pues son bienvenidos en el plantel. Perfecto. Agradezco la visita esta tarde del licenciado René Jiménez Cuautle, ya le digo, él es jefe de vinculación del CECATI número 82. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes.